Hola, buen día para todos los estudiantes. En esta sección vamos a hablar del concepto de MOL. Esta sección es presentada por las tutoras Elena Nope y Angélica Escobar. Entonces, ¿qué es un MOL? Para adentrarnos en este concepto, recordemos otro concepto básico como es el de docena, que hace referencia a 12 unidades de cualquier cosa. Por ejemplo, una docena de naranjas será igual a 12 naranjas. Una docena de sándwiches será igual a 12 sándwiches. Y si, por ejemplo, tenemos dos docenas de pollo, será igual a 2 por 12, que será igual a 24 pollitos. Esto puede parecer algo muy básico, pero nos va a ayudar mucho a entender este concepto. Y es que el concepto de MOL se relaciona con el concepto de docena, porque un MOL es igual a 6.022 por 10 a la 23 de cualquier cosa, bien sean naranjas, sándwiches o pollos, y en el caso de la química puede ser átomos, guiones o moléculas. Así, como una docena de cualquier cosa siempre va a ser 12 cosas de esa cosa, un MOL de cualquier cosa siempre será igual a 6.022 por 10 a la 23 de cualquier cosa. Así, si tenemos un átomo, una MOL de átomos, van a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos. Si tenemos una MOL de moléculas, va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y este número es igual a este gran número que vemos acá. Es un número muy grande y sería imposible tener esa cantidad de sándwiches, de naranjas o de pollitos, pero en química, donde se habla de partículas tan pequeñas como los átomos o las moléculas, este número es posible encontrarlo en una pequeña masa de sustancias y se conoce como el número de abogado. Entonces, una MOL se considera como una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades que mide la cantidad de sustancia, es decir, el número de partículas, átomos o moléculas que hay en una cierta cantidad. Recordemos los conceptos de átomo y molécula. Un átomo es la unidad más pequeña que constituye una sustancia y las moléculas están compuestas por uno o más átomos. Acá observamos la molécula del agua que siempre va a estar compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Es decir, en un mol de átomo de hidrógeno hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, siempre va a ser la misma cantidad de átomos. En un mol de agua, o sea, de H2O, al ser una molécula hay 6.022 por 10 a la 23 moles de agua. Siempre va a ser la misma cantidad de moléculas. Y en un mol de agua también se puede afirmar que hay 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Aquí entonces vamos a ver un ejemplo. Una mol de hidrógeno más una mol de oxígeno nos va a formar una mol de agua. Pero esta ecuación no está balanceada porque vemos que acá hay 2 oxígenos y acá solamente hay 1. Entonces para balancear el número de oxígenos agregamos este 2 acá y aquí ya nos van a quedar 2 oxígenos. Pero entonces ahora se nos desbalancearon los hidrógenos. Ahora tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces agregamos otro 2 acá y aquí ya nos queda la ecuación balanceada. 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno nos van a generar 2 moles de agua. Por lo tanto, todas las moles de la sustancia que sea contienen el mismo número de unidades elementales, pero no pesan lo mismo. Retomando el ejemplo de las naranjas y los sándwiches, así como una docena de naranjas no pesa igual que una docena de sándwiches, con los átomos y las moléculas pasa lo mismo. Una mol de átomos de hidrógeno no pesa lo mismo que una mol de átomos de oxígeno, aunque haya la misma cantidad de átomos, es decir, 6.022 por 10 a la 23, bien sean átomos de hidrógeno o de oxígeno. De esta manera, a la masa de un mol de una sustancia determinada se le denomina masa molecular. Teniendo en cuenta nuestra ecuación de la formación de la molécula de agua que involucra un hidrógeno y una mol de oxígeno. El peso molecular de estas moles lo vamos a encontrar en las tablas periódicas que muestran también otras de las características de cada uno de estos átomos. Entonces, el peso molecular del hidrógeno es igual a 1 gramo mol, el peso molecular del oxígeno es igual a 16 gramos mol, y el peso molecular de la molécula del agua va a ser igual a 18 gramos mol. Este peso molecular se obtiene a partir de la sumatoria del peso molecular del hidrógeno y del oxígeno. Además, tenemos dos átomos de hidrógeno, por lo tanto, el peso molecular va a ser igual a 2, en el caso del oxígeno va a ser igual a 2 por 16, va a ser igual a 32 gramos mol. Y balanceando la ecuación, tenemos que hay un factor estequiométrico en el hidrógeno, por lo tanto, tenemos que multiplicar estos 2 gramos mol por 2, que va a ser igual a 4. En el caso del oxígeno, no tenemos un factor estequiométrico, el peso molecular se mantiene. Y como estamos balanceando la ecuación, vamos a tener dos moléculas de agua, por lo tanto, el peso molecular lo vamos a multiplicar por 2, y vamos a obtener un peso molecular de 36 gramos mol. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio en el que vamos a llevar a la práctica cómo se haría el cálculo de pasar de gramos a moles a moléculas y a número de átomos. Esto generalmente se hace mediante ecuaciones que ya están establecidas, pero hay otra forma de hacerlo que es mediante el factor estequiométrico. Esto es mucho más fácil, por ahí no tienes que memorizarte la ecuación, sino que es como un hemograma que te ayuda a realizarlo de una forma más fácil. Para realizar estos ejercicios, vamos a tener en cuenta el siguiente diagrama. Si tenemos número de moles y queremos pasar a gramos, tenemos que multiplicar por la masa molecular. Y si queremos pasar de gramos a número de moles, tenemos que dividir por la masa molecular. Ahora bien, si queremos pasar de número de moles a número de átomos o moléculas, debemos multiplicar por el número de abogadro. Y si queremos pasar de número de átomos o moléculas al número de moles, tenemos que dividir por el número de abogadro. Para este ejercicio, vamos a partir de 60 gramos de agua. Entonces, vamos a pasar de gramos a moles, de moles a moléculas y de moléculas a átomos. El ejercicio consiste en saber, en 60 gramos de agua, cuántos átomos de hidrógeno hay y cuántos átomos de oxígeno hay. Como lo decía Eli, vamos a ir parte por parte, pasando primero a moles, luego a moléculas y finalmente veremos cuánto hay en átomos. Para este primer paso de pasar de gramos a moles, como lo vimos en el esquema anterior, debemos dividir por el peso molecular, en este caso, peso molecular del agua. También en el ejercicio anterior ya vimos que el peso molecular del agua es de 18 gramos mol. Y para aplicar el método de factor de conversión, la clave está entonces en que lo que queremos eliminar, en este caso, gramos de agua, debe ir en la parte opuesta, es decir, en este caso, iría en el divisor. Entonces, vamos a... y lo que queremos que quede va a ir en la parte de arriba. En este caso, entonces, se eliminarían gramos de agua con gramos de agua y nos va a quedar en moles de agua. Se va a multiplicar 60 por 1 y se divide por 18 y esto nos da un valor de 3.33 moles de agua. Ahora, para pasar de moles a moléculas, entonces, debemos multiplicar por el número de abogado. Por lo tanto, una mol de agua la colocamos en el divisor y a lo que queremos convertir lo colocamos en la parte superior. De esta manera, multiplicamos 3.33 moles de agua por el número de abogado y obtenemos... Bueno, se cancelan nuestras moles y obtenemos 2.05 por 10 a la 24 moléculas de agua. Ahora, para pasar esto a átomos, tenemos que multiplicar por la cantidad de átomos que hay en una molécula de agua. Entonces, en el caso de los átomos de oxígeno, hay un átomo de oxígeno en la molécula de agua. La molécula de agua iría en la parte de abajo para que se cancele y en la parte de arriba iría la cantidad de átomos que tenemos. Entonces, se multiplica 2.005 por 10 a la 24 por 1, se divide por 1, nos da el mismo número, 2.05 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y para calcular el número de átomos de hidrógeno, como en una molécula de agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces, se multiplica 2.005 por 10 a la 24 moléculas de agua por 2, se divide por 1 molécula de agua, se nos cancelan las moléculas. Y aquí ya nos queda el valor de la cantidad de átomos de hidrógeno, que es 4.01 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí ya resolvimos el ejercicio, vimos en 60 gramos de agua cuántos átomos de oxígeno hay, cuántos átomos de hidrógeno hay. Y este ejercicio se puede hacer también a la inversa. Entonces, uno devolver y pasar de átomos a moléculas, de moléculas a moles y de moles a gramos, aplicando esta misma metodología de factor de conversión. Y podemos retomar al diagrama anterior, que es una gran ayuda para poder hacer todos estos cálculos siguiendo la metodología del factor de conversión. Así que, bueno, aquí vimos un ejemplo de cómo la teoría la podemos aplicar en ejercicios. Esperamos que les haya quedado muy claro, que les haya servido mucho la teoría que les dimos, que hayan entendido el ejemplo. Recuerden que pueden hacernos todas las preguntas que quieran en los comentarios. Eliana y yo estaremos pendientes para resolverlas. Y nada, esperamos que les haya quedado muy claro este tema. Bueno, ha sido un placer compartirles estos pequeños conceptos. Hasta la próxima y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.